Orgullosamente latino, hasta la muerte y después, Worldwide Latino Pride, The Ambassadors of Violence, LAX, K-Dob, The Notorious 187 Homicide. Boom, regresamos aquí con el compañero Aldo Farías y aquí está este servidor Conan. Aquí estamos en la edición número 6 del podcast Boom. Bueno, la semana pasada hablamos de un tema muy interesante, el de Alan Pulido, Aldo. Sí, Conan, este jugador mexicano que fue secuestrado en una historia bastante rara hace un par de semanas en Tamaulipas. Ajá, entonces, quiero hacerte unas observaciones a ver tu sentir, ¿no? ¿Qué piensas tú? Porque, mira, para mí, viendo ya bien todo, fue un montaje. Toda vez que a una semana antes de las elecciones al gobernador del estado de Tamaulipas, se nos da este caso del supuesto secuestro, este, donde cuando se hizo viral en las redes sociales y las noticias nacionales, internacionales, este, las autoridades estatales y federales, en este caso, gobernadas por el PRI, hacen un mega operativo con fuerzas federales, con las corporaciones, con las corporaciones, este, policiacas del estado. Y empiezan a hacer como un operativo muy llamativo para desviar la atención de la gente y hacerla pensar que el PRI hace buen trabajo, ya que las elecciones a gobernador parece ser que las ganará el candidato del PAN. Este, esto debido al mal papel del gobierno que hizo el gobernador actual de Tamaulipas, que es el PRI. Ok, me gusta, pero no voy a comprar tu teoría de conspiración. Ok. Ok, porque creo que al final del camino le termina dando más mala que buena publicidad al estado de Tamaulipas el secuestro. ¿Me explico o no? Sí. O sea, sí actuaron rápido, pero el hecho de que secuestren a una personalidad habla más mal del estado que bien, güey. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, y aparte, acaba de pasar la elección y efectivamente ganó el PAN. O sea, terminó ganando el nuevo gobernador de Tamaulipas, va a ser del PAN después de un chingo de años. Creo que nunca había ganado el PAN en Tamaulipas. Entonces, yo creo que si eso fue cierto, entonces no era la estrategia correcta. Porque al final de cuentas, un secuestro, pues es una noticia mala. O sea, termina siendo más mala fama que buena fama. Y si ellos lo vieron, obviamente, diciendo, ay, mira, mira qué rápido lo alivianamos pensando que con eso se iba a ganar a la gente. O sea, pudiera pasar, pudiera ser, ¿verdad? Es una teoría de conspiración válida. Pero a mí me parece que sería una estrategia incorrecta porque sería más mala publicidad por el secuestro de una celebridad que buena publicidad por su rescate en 24 horas. Lo que sí estoy seguro, porque tengo amigos que están en el gobierno de Tamaulipas, es que el hecho de que las elecciones estuvieran a siete días, sí provocó que el gobierno federal, o sea, el gobierno PRI del presidente, mandara refuerzos, muchos refuerzos a Tamaulipas a solucionar el problema. Ok. En caso de secuestro y al dejar libre en una carretera a la novia es más obvio que por el pánico va a recurrir a la policía. Ok, sí, ese es algo, ese es una incongruencia, pero ¿tú has conocido malandros? No, güey. Sí, ¿verdad, güey? Bueno, ¿estás de acuerdo que hasta los malandros tienen códigos, güey? Sí. Entonces, ¿qué un código de los malandros es no meterse con mujeres y niños, güey? Dependiendo quiénes sí. Dependiendo quiénes sí, ¿verdad? Entonces, esa es como la única explicación que me pudiera sonar. Ok. ¿Qué otras cosas raras ves en la historia? Ok. Nunca jamás se había visto anteriormente un movimiento similar de las autoridades ante un caso de secuestro. Sería bueno preguntarles a las autoridades por qué no actúan así cuando secuestran un empresario o un ciudadano común. Sí, de acuerdo. Ahí sí no hay punto para debatir. O sea, la movilización por Alan Pulido fue inverosímil, güey. Y eso tiene que ver con lo famoso que es, con lo popular que se hizo la noticia, que los medios más importantes en el mundo la tenían. Y también tiene que ver con que estaban a una semana de las elecciones, güey. Definitivo. Ok. Esta creo que te vas a recordar. A ver. Anteriormente en el gobierno del PAN se dio un caso similar como el de Alan Pulido cuando fue secuestrado en México el Rubén Romano, el director técnico del Cruz Azul. Oh, sí, sí, sí. Y rescatado dos meses después ante un aparatoso operativo de la agencia federal, el cual le resultó exitoso al gobierno del PAN. Ok, sí, sí, sí. Sí, es cierto. Es el, es el único caso que yo recuerdo así directamente del fútbol con secuestrados. Este, pero sí, Romano sí estuvo cautivo un buen de tiempo, güey. Sí, él sí estuvo cautivo un buen de tiempo. Ahora, no sé si ya leíste que el culpable del secuestro de Alan Pulido es el esposo de su prima, güey. Sí. 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 Este, no sé, digo, no quiere decir que todas las familias sean así, pero realmente yo no creo tanto en las familias, güey, por lo mismo. Sí. O sea, siento como si una familia fuera como la representación, una pequeña representación de nuestro mundo. Ajá. Entonces, en una familia de 30, 40, 50 personas, pues va a haber malos, va a haber buenos, va a haber mierda, va a haber. Oye, pero Aldo, ¿qué me dices tú? ¿Qué pensaste tú cuando viste la entrevista que le iba a hacer esta? ¿Quién era? Adela Michel o ¿cómo se llama? Sí, Adela Michel. Ay, el güey nada más, no, que nervioso y discúlpame la chingada, ¿qué pensaste tú de eso? Güey, yo tengo un amigo en común con Alan Pulido y me dicen que está bien culiado, carnal. ¿Cómo no, güey? O sea, está bien traumado, carnal. ¿Cómo no? Y sí creo que no pueda ni hablar, güey, ¿sabes qué? Güey, la mafia más grande en ese país es el propio gobierno, güey. Sí, o sea, no, sí me explico, tú no quieres problema con ellos. Sí, no, no está confiando en nadie, pues, no saben quién confiar, etcétera. Este, sí, sí, o sea, está asustado, güey, está asustado él y, 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 pues, no pudo hablar, no quiso hablar, ¿verdad? Sí. Este, ok, otra. Este, la situación del rescate que se da de Pulido, cuando éste supuestamente somete a uno de los dos, a uno de los secuestradores, este, le quita el teléfono, hace una llamada de rescate al, de lo que es el 066, ¿no? Sí. Este, a donde hay varias contradicciones grandes, o sea, primero, es ilógico que si el secuestro de este personaje hubiera sido real, los secuestradores hubieran tenido experiencia y hubieran sido muy peligrosos al momento de ser descubiertos de la manera en que fue rescatado o pulido. No, pero, la única explicación es que sean unos novatos y eran unos novatos. Güey, te, te pregunté esto en el último podcast. Ah, entonces, básicamente, ¿tú no crees que lo mandó el jefe? ¿Eran güeyes que lo hizo por sus huevos o qué? Yo pienso que fue un secuestro muy improvisado, porque te digo, el que resultó culpable es el primo, es el esposo de la prima, güey. Entonces, creo que fue un secuestro de novatos, un secuestro muy improvisado y se le salió de control. Ok. Este, un punto válido. ¿Verdad? ¿Eh? Sí, 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 o sea, eso creo que, creo que la novatez de estos güeyes es lo que explican muchas cosas que no hacen lógica. O sea, tú ves, tú ves la historia del secuestro y efectivamente no parece que lo realizó un grupo de secuestradores expertos. Sí. El hecho de que lo haya mandado secuestrar el esposo de la prima como que explica los errores que cometieron los secuestradores. Pero, por ejemplo, cuando él marcó el 066, ¿cómo sabían dónde él estaba? Él no sabía dónde estaba. Supuestamente en la llamada los tuvo, él estuvo golpeando al secuestrador y el secuestrador les, le estuvo dando como señas de dónde estaba. Güey, ¿le has visto el tamaño de ese güey? Está mamado, güey. Él no puede pesar más de 150 libras, güey, o sí. Unos 90 kilos sí pesa, güey. Pues, güey, no sé quién le pusieron, la verdad. Pero sí, se me hace muy raro eso, ¿eh? Todo eso lo que pasó. ¿Se te hace más raro que el documental este de Netflix de Making a Murder, güey? ¿Hace cuenta, güey? Le van a hacer un documental. Mira, las teorías de conspiración son inevitables en este mundo, carnal. Sí. Este, y más en un país donde la corrupción está impresa en nuestra manera de ser. ¿Estás de acuerdo, güey? Sí. Y la gente realmente, las teorías de conspiración, como esta tuya en el caso de Pulido, que es lo que piensa mucha gente aquí en México, es una demostración de la poca confianza que la gente tiene sobre el gobierno, güey. ¿Y por qué será, güey? Pues, claro, obviamente. A lo que voy es que... Porque han mentido, güey. Claro, güey. Si me explico, se lo han ganado, güey. O sea, al grado de que la gente piensa que la detención del Chapo fue arreglada, güey. Sí. Este, o sea, la credibilidad del gobierno y de los medios de comunicación, y yo soy medio de comunicación, es muy poca en México, güey. Sí. No, y aquí no cantan mal las rancheras tampoco, ¿eh? ¿En Estados Unidos? Sí, porque lo que pasa aquí es que todo es como un... Son cinco o seis compañías gigantes que son los dueños de todo. Este, y ellos son lo que muchas veces le dicen a sus noticieros o a los directores de la noticia que es el mensaje que ellos quieren que oiga a los Estados Unidos. Entonces, no es un mensaje objetivo. Entonces, ya la gente creyó de creer mucho en la prensa porque sabe que alguien está pagando para que digan o escriban lo que ellos quieren. ¿Sí me explico? Ok, sí, sí, te entiendo, güey. Sí, sí, te entiendo. Sí. Y el problema es también cuando la gente se pasa como al extremo que creo que eso está sucediendo en México. ¿Sabes lo que pasa, Aldo? Sí. Es que la... Mira, en todos lados hay corrupción. No hay un país que no lo tiene. O sea... Pero te voy a decir cuál yo creo que es el problema. La corrupción... ¿Cómo puedo poner? Es relativo a la pobreza de un país. O sea, un país que tiene muchas cosas como los Estados Unidos no necesita robar tanto como México, me imagino. ¿Sí me explico? Ok, ¿te entiendo? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y eso es lo que pasa, que allá roban un chingo, güey. No dejan nada para nadie, güey. Y aquí sí roban, pero dejan algo. O sea, ¿tú crees que roban de una manera más elegante? No más elegante, nada más que dejan más para la gente. O sea, no tan descarado. Sí. O sea, México, mira, está en los primeros 10 lugares en el mundo en producción de carros, en café, en petróleo, en plata, en turismo, güey. Con dos costas, güey. Sí, turismo. Están en los primeros 10 lugares en el mundo. O sea, es un lugar que debe estar mucho más rico, especialmente cuando vas al sureste, güey. Y ves que mal lo tienen, ¿eh? Esta Angela Merkel, güey, la alemana. Sí. Una vez dijo que México era tan rico por naturaleza y a pesar de su nivel de corrupción, seguía en crecimiento. Sí. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? O sea, tiene tanto México para dar por naturaleza que a pesar de la pinche corrupción, el país sigue presentando crecimiento. Porque lo que pasa, güey, yo siento que los políticos llegan, güey, y dicen, pues chingue su madre, me toca tres años agarrar lo que pueda, güey. Sí, porque el que sigue lo va a hacer y el que se fue lo hizo. Si no lo dio, lo va a hacer otro güey. Chingue su madre, ¿eh? ¿Sabes que una vez coincidí en un table, un strip club? Ajá. Coincidí con un político, güey. Ajá. Este, político de alto cotorreo. Y él me decía que él le decía a los políticos de las nuevas generaciones que le decía, si vas a poner, vamos a decir, has escuchado hablar, ¿has escuchado de los baches? ¿Sabes lo que es un bache? No. Un bache son estos pozos. Ah, sí, sí, eso sí, 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 sí. Y es una de las cosas que la gente se queja mucho en México, de los baches. Sí. Ajá. Entonces, este político me decía, si tú pones un cemento malo, ¿ok?, que el bache se va a volver a destapar en cinco o seis meses, te vas a robar diez pesos, ¿ok? Pero si pones un cemento bueno, le vas a hacer bien a la comunidad, el problema se va a solucionar por muchos años, pero te vas a robar cinco pesos. Ajá. Entonces, él me decía, no mames, güey, róbate cinco pesos, pero pon un buen cemento. Ajá. Y eso es como que lo que tú explicas, ¿no?, de la diferencia de la corrupción. Sí. Sí, sí, este, ok, pues una pregunta en tu especialidad, este, antes que nada se vio increíble el equipo de México y creo que obviamente me recuerdo cuando llegó Osorio, este, la gente no lo quería, ¿verdad? Él, sí, la gente no lo quería y sobre todo muchos colegas de la prensa, principalmente los capitalinos, y no lo aceptaban, güey, porque la verdad es que no lo conocían, carnal, esa es la realidad, güey. Pero también tenía, pero también contaba algo que no era mexicano, hay como un nacionalismo del mexicano que siempre piensan que si el director técnico no es de México, no se va a entregar completamente. Totalmente, y como que, como si no le fuera a importar, ¿verdad? Sí, ajá. No mames, es un profesional. Exactamente. Es verdad, te manches, güey, y aparte no, y aparte la realidad es que la mayoría de los medios de comunicación eran ignorantes del trabajo de Osorio, güey. Ajá. Yo aquí tuve un... Había tenido una carrera media rara también, ¿verdad? No, 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 porque ahí te va, güey. Yo tuve mucha suerte, güey. Tú sabes que yo estoy aquí en Monterrey. Sí. Entonces, Rayados, el equipo de Monterrey, iba a contratar a Osorio hace tres años, güey. Ajá. Entonces, cuando yo me entero que lo iba a contratar, yo investigué todo sobre Osorio, güey. Ajá. Entonces, cuando llegó a México ya lo conocía. Ajá. Güey, quedó seis veces campeón en Colombia, carnal. El vato estudió cinco años en Estados Unidos, güey. Acondicionamiento físico y cosas relacionadas así con el desempeño del atleta. Y yo leí una historia donde que el güey rentó el cuarto de una pareja en Inglaterra en frente... Ah, ¿eh? Sí, dale, adelante, adelante. No, no, sigue, sigue. Sí, 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 es correcto. La historia es correcta. Ajá. Se fue a Inglaterra a ser el asistente del asistente del asistente de los entrenadores para aprender, güey. Sí. Entonces, como que Osorio representa todo lo que no es el mexicano, güey. Ajá. O sea, el entrenador mexicano no sale, güey. Me explico. Sí. No busca el conocimiento, no invierte, no va a Estados Unidos a aprender, no va a Inglaterra a aprender, no pregunta, no va con los mejores. El entrenador mexicano es casero. Le gusta quedarse en casa en su zona de confort. Ajá. Entonces, como que llegó este Osorio representando algo diferente y siento que eso no les gustó. Sí, porque me recuerdo que al principio no lo querían, ahora lo vemos. Antes de este juego tenían como seis o siete juegos que no le habían anotado, ¿verdad? Así es, no le habían metido gol. Increíble. Sí, ayer fue el primero. Se vieron muy bien, el equipo se vio muy bien. Sí, buena capacidad de reacción, buen desempeño físico. Tácticamente, güey, Osorio es de lo mejor en el mundo ahorita, tácticamente. Sí. Hace unos movimientos muy buenos. Me gusta mucho a Corona. Sí, es bueno, güey. Él jugó para Tijuana, ¿no? Él jugó para Rayados, güey. Y pero Tijuana también, ¿no? No, te estás confundiendo con Joe, Benny, Corona. Es otro güey. Ah, ok. Pero sí, este Corona jugó con Monterrey. Ajá. Y se lo robó un representante, güey. Se lo llevó a Holanda. Órale. Como a los 19 años. Ahora, ¿quién crees que gana el torneo? Bueno, pues yo lo veo entre México, Argentina y Colombia, güey. O sea, Brasil ya no trae buen equipo. A mí no me gusta Brasil, güey, la verdad. O sea, sí trae buen equipo, pero no trae tan buen equipo como antes, ¿no? Así lo pongo. Entonces, yo creo que México, Argentina y Colombia son mis favoritos. Ok. Ahora, ¿viste la pelea de Salido y Vargas? Sí, el City Salido. Buenísima pelea. Qué tremenda pelea, ¿verdad? Se lo recordamos a todo el mundo. Estuvo en HBO. Una guerra, güey. La pelea está en YouTube, güey. La pueden ver. Ok. Güey, lo que odio de boxeo es lo mismo que odio del fútbol. Odio un empate, güey. No mames, güey. Que se pongan en la madre un round más o algo y que hagan penaltis en todos los juegos, güey. ¿Eso no te molesta o ya estás tan acostumbrado porque así te criaste? Te digo la verdad, güey. Estoy acostumbrado y no nada más eso. Me gusta el empate, güey. Ajá. Este, porque el empate es un factor de estrategia, güey. ¿En qué sentido? De que te permite especular con el resultado. Ajá. O sea, como el empate te da un punto, güey, en el soccer, ¿sí? Sí. Muchas veces ese punto te sale, te sale para bien, ¿sabes? Ajá. Entonces, el hecho de que a veces puedas pasar a una competencia sin ganar, te hace especular. Y me gusta ese juego mental, güey. Qué maniaco, a mí no, güey. Qué pincheo. Y yo creo que todos los juegos, güey, este, baloncesto, béisbol, fútbol americano, este, soccer, todos le deben recortar el tiempo. Está muy largo. Te digo dónde me cae el empate y lo he visto. Sí. Cuando empatan en las olimpiadas, güey. ¿No has visto eso? Sí, güey. ¿Cómo no? Mames, que están dos arriba del podio de bronce o de plata. Eso está. Está bien pirado, güey. Este, no viste el UFC, ¿verdad? No, no vi UFC, güey. Solo sé que Brock Lesnar va a regresar a pelear en el UFC 200. Sí, contra Mark Hunt. Este, este, pero sí, tremenda noche. You know, Dan Henderson noqueó al cubano, este, Romero. Este, um. Dominic Cruz, que es de aquí, de San Diego. Este, le ganó otra vez a Faber. Faber no hizo nada, güey. Nada. Este güey es como Cruz Azul, güey. Este, sí, siempre va por el campeonato y nunca gana, cabrón. Y, pero Cruz, la verdad, le dio una cátedra. Y entonces, en la, en el main event, que era un, un pique, güey. Los dos no se querían, se estaban, este, no se quieren, güey. O sea, hasta en el, en la conferencia de prensa, después de la, la pelea, todavía estaban ahí insultándose. Este, este, pero Michael Bisbing, el primer campeón de Inglaterra, desde que, en la historia del UFC, este, yo pensaba que él iba a perder. Este, noqueó a Luke Rockhold. Y, este, felicidades. Yo lo conocí a él en Phoenix hace unos meses. Él hizo una exhibición contra Chell Sonnen de lucha. Bien aburrido, güey. Y en esa misma lucha, esa misma función luchó a Rey Misterio contra Kurt Angle. Qué lucho, no, 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 dieron esos güeyes. Oye, ¿qué te parece, como hombre de lucha, qué te parece el regreso de Brock Lesnar a la UFC? Sí, güey. Chingón, mientras Mark Hunt no lo noquee muy rápido, este, no lo va a afectar para nada. O sea, ¿piensas que va a perder, bro? Tiene Brock, güey, que, que yo insisto que es algo increíble lo que él ha logrado. Es el grado de agilidad que tiene para su peso, güey. No te, no te, no te sorprende eso todavía. Porque acuérdete, güey, él era campeón de lucha a Mateo. Güey, en lucha a Mateo tienes que tener, este, movimientos muy rápidos, reflejos muy rápidos. Entonces eso ya era parte de su, de su fisionomía. ¿Sí me explico? Sí, güey. Ajá. Fue en el 2011, güey. No mames, hace cinco años. Sí, cabrón. Fue la pelea contra... ¿Cuántos años tiene él ahorita? Treinta y ocho. Tiene treinta y ocho años, es correcto. Güey, cinco años a los treinta y ocho. Guau, guau, cabrón. No pensé que había pasado tanto tiempo. Sí, güey, yo tampoco. Increíble. Este, sí, pero como quiera ver esa combinación de, de esa, esa fuerza que tiene más, su fístico tan grande, su peso, verlo moverse con tanta velocidad es impresionante, güey. Sí, güey. Yo, yo creo que va a ganar Brock Lesnar, güey. Sí, guau, imagínate eso, güey. Ah, yo creo que va a ganar Brock, güey. Yo creo que va a ganar Brock, este, se me hace una fuerza muy dominante, güey, muy dominante. Sí. Este, cuando lo he conocido siempre se ha portado bien chido conmigo, muy buena persona. Ojalá que sí ganes, bueno, para la lucha. Porque Mark, Mark Hunt es un striker, ¿verdad? Sí. Entonces creo que eso le va a beneficiar, güey. Güey, yo creo que la, la, la inactividad, este, Mark Hunt ha estado peleando todos los años, güey. Sí, sí, es cierto, es cierto eso. Deja que le suelte uno en la pinche cara. Toma, es pinche, ya, pinche Zambuano, no sé lo que es. Yo hubiera, yo hubiera preferido ver esta pelea contra Roy Nelson, güey. Sí, yo también. Qué huevos, o sea, qué huevos de Brock Lesnar, eh. Qué huevos, pero así está el dinero, ¿no? Sí, está el dinero, pero qué huevos, güey. Sí, como quieras, estoy de acuerdo. Este, ¿quién tú has estado viendo la WWE? Eh, no tanto, la verdad. Me despego un poco después de WrestleMania. Ajá, ok. ¿Qué te ha llamado la atención? No, no has visto nada que te gusta, no te gusta ahí, o... Pues está, o sea, sé que está como tratando de generar esta tensión con el Bullet Club, ¿no? Ajá. Y está dándole mucha fuerza a AJ Styles. Y ahora ya creo que van a empezar a cazar la rivalidad Cena contra AJ Styles. Sí, sí, muy bien, muy bien, o sea, la verdad, este, puta, yo no sé por qué no le hacen caso a la gente y voltean porque la gente abuchean como no tienes idea, Roman Reigns. Ah, sí, but, oh, güey, no sabes... Sí, sí, sí. Y te voy a decir por qué, güey. Porque la gente ya es muy, muy inteligente. Sí, de acuerdo. Este, es muy sofisticado, o sea, más que en México, ¿sí me explico? Porque en México todavía le tratan de, de, de vender el producto como si fuera real, ¿sí me explico? Sí. Y ya en los Estados Unidos, güey, mira, déjame ver si lo encuentro, lo, lo estaba leyendo ahorita de casualidad. O sea, yo, yo lo que no entiendo. ¿Qué? Yo lo que no entiendo es que nos quieren meter a la fuerza Roman Reigns, ¿sabes? Sí. O sea, a huevo lo quieren hacer un ídolo. Sí, ok, pues déjame explicar, entonces lo que pasa es que Vince McMahon ya le dijo a la raza cómo es su negocio. Bueno, entonces ya ellos, si antes pensaban que, que, a los luchadores, este, los cogían basado en algo competitivo, ahora sabían que así no era. Ahora sabían que buscaban el güey con más carisma, que, que creían que tenía más potencial, ¿sí me explico? Sí. ¿Sí me explico o no? Sí, claro, claro. Ok, entonces ya la gente sabía, ok, esto es un show. Entonces ellos ya empezaron a ponerse más, este, ¿cómo se llama? Empezar a opinar más, este, y eso todo empezó en la, en el Attitude Era, de los noventas, cuando estaba allá en el, en WWE DX, La Roca, Steve Austin, y en WCW, donde estaba yo, estaban todos los mexicanos, con Eddie Guerrero, este, Goldberg, Hall Nash, NWO, Hogan, o sea, era una guerra. Este, este, nunca jamás en la historia de los Estados Unidos, tanta gente estaba viendo lucha. Este, y ahí es cuando empezó, este, la raza a cambiar, a empezar a, a gritar, empezar a hacer los chants de, you fucked up, y, este, you know, de todas esas cosas, ¿no? Este, este, empezó lo que le llamaban el Smart Fan, el fan más educado, que ya sabía más del negocio. Este, y, y es cuando empezaste a ver personajes que eran rudos, que la gente quería, como Razor Ramon, como NWO. Claro, me encantaba. Sí, y de ahí, también estaba ECW, que era una empresa bien loca, wey, pero bien loca, la raza bien prendida, o sea, tú, cuando yo luché ahí, wey, siempre, porque, eh, alguien nos estaba peleando en lo, en, en el, en el público, o alguien borracho estaba haciendo algo bien maniaco, tirándose de un techo, algo así. Sí, me, me recuerdo que. Y una vieja se estaba levantando la camisa, eh. Me recuerdo que la gente podía llevar sus armas, wey. Sí, wey, eso le llamaban, este, uh, Bring Your Own Weapons Match. Muy bueno. La gente traía pinche, como el pinche poste ese que dice alto. Sí, el rayador de queso, wey. Sí, wey. Juegos de video, y garrafones de agua, y hasta un wey trajo un pinche, ¿cómo se llama esa madre? Era que ñen, 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 para cortar este. ¿Tespel? Como un pinche electric chainsaw. Una, una, una sierra, wey. Sí, wey. Este, no, y eran bien locos, wey. Pues esa empresa era bien loca, y ya empezó a cambiar la lucha. Ahí es cuando empezaste a ver mesas, y mesas con fuego. De ahí es donde que yo vi esas luchas que le llaman Extrema México. Y yo lo llevé a Tijuana, en el 97. Y nosotros empezamos a, era yo, este, Nicho, que en ese tiempo era psicosis, Halloween, Damián, Rey Misterio. Este, usábamos mucho a Pierrot en ese tiempo. Este, ¿quién más era bien maniaquito en ese tiempo? Son de los que más me recuerdo. Y nosotros, tu amigo, wey. ¿Cómo se llamaba tu amigo? ¿Cuál? Este que era tu mejor amigo, wey. Rey Misterio. No, tu mejor amigo, wey. Juventud Guerrera, wey. Ah, Juventud Guerrera también, wey. Él estaba ahí. Sí, buena. Entonces, este, wey. Imagínate, eran como, era como el 96. ¿Me oyes? Sí, wey. Era como en el 96, wey. Y nosotros estábamos agarrando mesas. Ahora, imagínate, Aldo. Esto nunca se había visto en México. Nunca. Estábamos prendiendo mesas y poniéndole fuego, wey. Y viniendo de la tercera cuerda, este, este, con un wey en la espalda de otro wey, en el hombro de otro cabrón. Y tirándolo sobre la mesa. Estábamos agarrando 500 tachuelas y poniéndolo en el piso y dándole un power bomb a alguien. Este, hicimos una lucha donde que las cuerdas estaban lleno de fuego, wey. Me recuerdo que Halloween estaba luchando contra, puta, ahora se me olvida, pero su máscara estaba rota y estaba sangrando un chingo y la sangre le estaba cayendo en los ojos. Y, este, él tenía que hacer un tope. Iba a caer afuera de un cabrón que estaba arriba de una mesa de fuego. Y, pues, la sangre le cayó en el ojo y se tropezó con la cuerda y mocos, wey. Fue de cabeza y se prendió en fuego, wey, por la pinche mesa, wey. Tuvimos que agarrar el extinguidor y apagarlo. Y, hicimos luchas de púas, wey. Y, todo el pinche ring lleno de púas. Y, la gente, no mames, qué pedo. Y, se estaba llenando semana tras semana. Entonces, me recuerdo que Toño vino, hicimos una televisión en Tijuana. Y, yo le dije, este, yo le dije, oye, wey, quiero hacer una lucha extrema. Dice, nada más te voy a pedir un favor. Que nadie se lastime, porque ya oí que son las épocas. Que nadie se lastime. Y, más del... Eso es algo que no puedes garantizar, wey. Sí, wey. Y, yo le dije, ok, no te preocupes. Y, él me dijo, y más del público, wey. Hicieron una madre de que traen una escalera, este, contra la cuerda. Y, no sé qué pasó, Aldo. Que la pinche escalera fue en el público. Luego, luego, empezando la lucha. Dice, ay, no mames, ya madriamos a alguien y valió madre todo esto. Pero, no sé, no le pegó a nadie o nadie estaba lastimado. E, hicimos la primera lucha extrema en frente de, de este, de Toño. Este, me recuerdo que también ahí estaba el Mosco, la Merced. No me recuerdo qué nombre tenía en ese tiempo. Pero, la Mosco... Y, se terminó la lucha y Toño, bien emocionado. Dice, no mames, qué pinche concepto, qué chingón, sí. Y, ahí, empezó la lucha extrema, ahí en Tijuana. Y, ahorita, hasta hay empresas que nada más completamente extremas. Ahora, tengo una pregunta al respecto de esto, ¿ok? Sí. Yo recuerdo la primera vez que yo vi, pasaban ECW. Yo lo veía ECW en, en un sistema que en México se llamaba la parabólica, wey. Güey, pero tú tenías que estar bien joven, wey. Sí, tenía como unos siete años, wey, creo. Órale. Seis años, wey. Y, recuerdo yo que pasaban como pequeños comerciales de ECW. Y, veían las, el fuego, veía... Me acuerdo que había una imagen donde crucificaban a un luchador, wey. Sí, wey, nosotros hicimos esa misma imagen que hicimos. Ese fue, creo que Raven y otro luchador que se llama Tommy Dreamer. Ese mismo ángulo lo hicimos nosotros como dos días antes de las Navidades en, en Tijuana. Este... Enfermos, wey. Sí, wey, se lo hicimos a un, wey, que en ese tiempo se llamaba León Negro y fue el psicosis número dos. Cuando Nicho se fue a WCW, él agarró el nombre de Nicho. Pues él luchaba antes como León Negro. Y nosotros lo agarramos, wey, lo crucificamos con púas, wey. A lo que, a lo que voy, wey, es que yo recuerdo cómo me impresionaba y cómo la gente se impresionaba. Por ejemplo, yo recuerdo que la gente se impresionaba con los vatos locos y los vipers, wey. ¿Me explico? Yo no estaba aquí cuando eso pasó. Bueno, a lo que voy es que no era tan atrás y no dejaba de ser impresionante para México, ¿ok? Ver un bate con púas, wey, unas mesas, etcétera. Lo que yo te quiero preguntar es, en estos tiempos donde la gente ya ha visto todo, ¿qué tan difícil es impresionarlos, wey? Siento que la gente ya no nos impresionamos con nada. Lo que pasa es que, obviamente, todo va evolucionando, ¿no? Y tú, ¿tú estás hablando en lucha en general o la lucha extrema? Lucha, lucha en general. La lucha en general. Pues, sí, wey, la gente sí le gusta la lucha, sí siguen yendo a las luchas cuando hay luchas que ellos quieren ver. Muchas veces no le están dando lo que ellos quieren ver. Y también no es bueno para el negocio que las empresas estén peleadas. Deberían trabajar juntos. Pero el consejo nunca va a trabajar con triple A, wey. O sea, yo me recuerdo el año pasado que le iban a dar una lanota. Esa madre que hacen de victoria en la victoria Copa Mundial. Sí. Bro, le dejan un chingo de lana, wey. ¿Tú viste cuántos pinches japoneses trajeron? Sí, sí, sí. Y gabachos. Sí. Y hoteles. Y, este, y toda la ceremonia y medallas. Y trajeron leyendas. Y trajeron Juan de la chingada. Había una lanota para Paco, wey. Y Paco no quiso, wey. Él no quiere nada, nada que ver con triple A. Y este año lo invitaron otra vez, wey. Pero, ¿a poco sigue? O sea, él sigue enojado. ¿Sabes lo que pasa en la empresa, wey? Eso es lo que me hace rey de ellos. Ellos sienten como que, no, nosotros sí somos luchadores. Y los de triple A son bien payasos. Cuando yo llegué a México, eso es lo primero que yo oía. Por eso yo empecé la legión extranjera. Porque la legión extranjera era como algo que yo sentía de verdad. O sea, yo empecé la legión extranjera porque cuando yo vi los luchadores de Toño, que era el gronda, wey, que no valía para pura verga. Para luchar, wey. Yo me recuerdo cuando en Tijuana, wey, el vato andaba bailando de stripper, wey. O sea, antes, te lo juro, antes que entró en la lucha. Ah, wey. Y yo cuando llegué ahí, esta historia, pues, cuando yo llegué ahí, wey, yo tuve muchos problemas con él. Y él ya tenía problemas con los otros compañeros. Porque yo recién llegué a triple A después de no estar ahí siete años, porque estaba en los Estados Unidos. Me recuerdo que yo iba a hacer un ángulo con él en el ring y le tenía que pegar con una silla. Y vino un luchador y me dice, cuando le pegues, pégale bien duro, cabrón. Y, ay, cabrón, este wey trae calor, ¿no? Ok. Y otro compañero me dijo, no, wey, ese wey es bien mamón y se cree esto. O sea, ¿era como un Conan Big, wey? Sí, wey, pero yo no creo que nadie llegue a ese grado de pendejo de Conan Big, pero algo así. Este, y sí, wey, tuve problemas con él y a lo último ya lo arreglamos, wey. Cámara, no hay pedo. Pero llegué y ahí estaba Gronda, wey. Ahí estaba Latin Lover, creo que todavía estaba ahí. Ya sabes que todo su show era bailar. Este, ¿quién era el otro, wey? Y, este... ¿Latin Lover no era un buen luchador? Latin Lover sí, sí llegó a ser buen luchador, wey. ¿Verdad que sí? Yo tengo esa idea, sí, wey. Al principio me gustaría invitarlo al programa un día. Este, este, pero al principio, wey, cuando Latin llegó, pues yo le daba unas madrizas bien culeras, wey. Y, este, pero, y, y él, él no lo había visto en como siete años. Y cuando yo regresé a mi primera lucha en el toreo, me recuerdo que cuando llegué, le dije, wey, ojalá que no haya problemas. Le dice, no, no hay problemas. Él dice, pero no era necesario lo que me hiciste. Y, ay, cabrón, este, wey, ha estado aguantando todo ese coraje todos estos años para sí. Yo sí le daba unas rastradas, wey. Y también, como yo estaba en el trío de Eddie Guerrero y Love Machine, los gringos locos. Sí. Si no, wey, si tú no traías cierto nivel de lucha, wey, te madreábamos, wey. Y así era como era, ¿si me explico? Yo entré, wey, cuando yo entré, yo me recuerdo una vez en la arena, no, en la arena Coliseo, el superhalcón, que era campeón de lucha Mateo, y creo que fue a los Juegos Panamericanos, y la chingada de un pinche, wey, bien grande, wey. Me agarró, wey, y me dio como 15 japonesas sin soltarme, wey. Ra, 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 toma, hijo de la chingada de su madre, wey. Y me dejó ahí como si yo no era nada, wey. Como diciendo, órale, puto, enséñame lo que tienes. Entonces, yo vengo como de esa escuela, ¿no? Entonces, para mí, Víctor siempre, ay, cuídame el pelo. Y entonces, siempre le daba una arrastrada. Pero te voy a decir una cosa, una vez, este, cuando yo estaba luchando en los Estados Unidos, porque yo no veía nada de lucha de México, vi una lucha, y me recuerdo muy bien, que era El Hijo del Perro, Heavy Metal, Héctor Garza, este, y Latin. Este, y mis respetos para Perro y Héctor, los quería mucho, mucho, mucho a los dos. Este, y vi esa lucha, wey. Y qué buena pinche lucha, wey. Y es más, cuando yo regresé, se lo dije a Latin. Dije, yo vi esa lucha y me sentí chingón, wey. Dije, este wey está demostrando que quiere ser luchador y no nada más un showman. ¿Sí me explico? Sí, claro. A mí me encantaba la patada del cabrito, wey. Sí, wey. Y bien chistoso, wey. Cuando estábamos en el velorio del perro. Este, él estaba parado detrás de mí. Y a cada rato me abrazaba, wey. Pero el vato traía barba. Ok. Y este cabrón, ¿por qué me sigue abrazando, wey? Y me lo hizo, te lo juro, me lo hizo como tres o cuatro veces. Y me estaba apretando bien duro. Dije, este wey, nada más un wey que me conoce me va a apretar así bien duro. Y este, me recuerdo que luego me dijeron que, no, ahí estaba Latin. Y yo no lo vi, wey. Y este, y dice, sí, wey, él estaba, este, parado detrás de ti. Y, ay, no mames, pinche Latin va a pensar, pinche Carlos, qué mamón. O sea, lo estaba abrazando y ni me pelaba. Pero yo ni, yo ni sabía que era él, wey. Ok, ok. Traía barba, wey, y había bajado más de peso. Sí, bajó mucho de peso. Sí, wey. Pero mi respeto, wey, porque el wey se partió la madre, aprendió a luchar, wey. Se salió, se metió en solo las mujeres o, como, bailando para una estrella. Este, se metió en el, sabadazos o no sé qué madre. ¿Cómo se llamaba? Eh, sí, sabadazo. Ah, sabadazos. Bien, wey, bien. Se aprovechó lo que aprendió en la lucha y qué bueno. Sí, de acuerdo. Yo también creo que terminó haciendo una carrera muy buena. Sí. Y, y recuerdo cuando lo vi ganarle la cabellera a Héctor Garza en la Arena Solidaridad. Sí. En un evento fuera de televisión, wey. Nunca entendí por qué ese evento no lo hicieron grabado para la televisión, wey. Porque seguro, ¿a dónde fue? ¿En qué, qué ciudad? En la Solidaridad, en Monterrey. Seguro que le ofrecieron muy buena lana, wey. Más que le iban a ofrecer en la tele. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, claro, wey. Este, entonces, ah, lo que te quería, estaba diciendo antes de WWE, creo que la gente, este, se le está volteando con Roman Reigns porque ellos querían a Bryan Danielson y querían a CM Punk como la estrella número uno. Y WWE nunca creyó en ellos, ¿sí me explico? Sí, de acuerdo. Y de verdad, este, pues uno no le dio la oportunidad, CM Punk se salió. Y Bryan Danielson, si lo iban a hacer el número uno, que no creo, que creo que siempre iba a ser Cena, este, se estaban tardando y se lastimó. Y es, y, y, y tú sabes cuántas veces, cuántos años esperaron para empujar a Bryan Danielson y la gente estaba... No, hablas de, hablas de Daniel Bryan, ¿verdad? Ajá, Daniel Bryan, ajá. Sí, wey, no, 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 fue una lástima porque era el gran ídolo que todo mundo esperábamos y nos duró muy poco, wey. Sí, sí, pero porque la compañía esperó muy poco en empujarlo. ¿Cuántos años no estaba la gente con Yes, Yes? Sí. Y, y lo querían y lo querían y no lo empujaban, wey, porque no creían en él, creían que estaba muy chaparro y que se veía muy normal. Y, pues, wey, la gente ya no, no, o sea, Vince McMahon viene de la mentalidad de mis respetos, wey. Él es el padrino de la industria y le da, o sea, clases al quien sea, wey. Pero ya, wey, ya no estamos en el tiempo de que el wey tiene que ser de este tamaño y el pelo largo. No, pues, ya, ya, ya cambiamos, wey. ¿Te acuerdas que hace como tres podcasts lo hablamos con las porn stars, wey? Sí. De que la gente está comprando regular girls, wey. Sí. O sea, chicas normales, con los luchadores se está pasando lo mismo, wey. Sí. Es más, con los basquetbolistas, hace poco leí un artículo de Sports Illustrated donde hablaba de que el gancho de Steph Curry con los niños y adolescentes es que es un cuerpo al cual pueden aspirar, ¿me explico? O sea, tú ves a Steph Curry y lo ves como un chico regular. Sí. Es un cuerpo normal, no es un superhéroe. Y en la lucha pasa lo mismo. Daniel Bryan es un underdog como la mayoría de los humanos lo somos, wey. Sí, pues, como no empujaron a CM Punk y no empujaron a Bryan. Es que yo le digo Danielson porque ese era su nombre antes que entró a WWE. Ok. Este, este, y ahora Vince McMahon dice, ok, ese es el que yo quiero que sea el próximo campeón o mi próxima mega estrella. Y la gente ahora está diciendo, no, wey. Ahora nosotros no lo queremos porque no nos diste a CM Punk ni a Bryan cuando lo queríamos, ahora te chingas. Y la gente no se lo está aceptando, wey. Yo creo que esa es la razón. Yo creo que sí, esa es una de las razones, sí. La otra es que creo que lo están metiendo a la fuerza. O sea, lo quieren hacer la estrella y creo que no tiene carisma, wey. No lo están metiendo a la fuerza, tiene dos años que lo han estado tratando de meter, wey. Pues imagínate, wey. Dos años. Ahora, ¿es cierto que él es primo de la roca? Sí, son familiares. Y eso, ¿tendrá algo que ver eso o no? No. No tiene que ver eso. No, pero míralo, wey, wey. Número uno, es de verdad, wey. Es un badass, es un tough guy, es un vato que tiene huevos, wey. Él jugó para Georgia Tech, este, fútbol colegial, que es uno de los mejores equipos en los Estados Unidos, este, nose tackle, una posición muy física, wey. Este, or defensive end, creo que era defensive end. Muy atlético, wey, muy, muy atlético. Este, Samoano, es muy raro que tú veas un Samoano que no sabe trabajar. De acuerdo, sí. O sea, casi todos son buenos, wey. Sí, de acuerdo. Este, está joven, wey, está fuerte, trae un look chingón. O sea, mis amigos en los vestidores me dicen que es lo que le llamamos one of the boys. Eso quiere decir un vato que sale y cotorre y no se cree que es muy, muy chingón, ¿no? Bueno, pero entonces, yo lo que pienso, yo creo que no es carismático, wey. Sí, no es súper carismático como un John Cena, pero su carisma es más, es más como, como callada, ¿no? Pero, pero creo que es la carisma, wey. Yo creo que la gente, no sé, yo creo que la gente le está diciendo WWE, este no es el wey que nosotros queremos. Sabemos que es el wey que ustedes quieren y no lo vamos a apoyar. O sea, cuando yo veía, por ejemplo, The Shield, a mí se me hacía el menos fuerte de los tres, wey. ¿Sí? Sí, totalmente. O sea, Seth Rollins se me hace que tiene eso que yo estoy llamando carisma. O sea, Seth Rollins es un crack, wey. Sí, es muy carismático. Y Dean Ambrose también. Dean Ambrose también, wey. Ese papel como de un demente, un loco. O sea, a mí se me hacía el menos personaje de estos tres y resulta que es el que creo que más apoyo ha recibido para ser como la nueva superestrella. Ok, entonces tú sientes que Roman Reigns, la razón que la gente no lo está agarrando es porque él no tiene carisma. Y yo siento que es la razón que te di, que la gente. Yo, yo siento que no tiene carisma y que la WWE lo quiere meter a la fuerza que está relacionado con lo que tú dices. O sea, pensamos muy similar. Es como la, como la empresa lo quiere meter a la fuerza. Entre más lo meta la fuerza, la gente lo rechaza más. Sí, sí, sí. Eso de acuerdo. ¿Verdad? Sí, sí, de acuerdo. Totalmente. Este. Claro. ¿Qué más te iba a preguntar? Oye, estaba viendo, nos está diciendo Robertito, a ver si él te dio más información de las luchas del domingo. Sí. Sí, en la Coliseo, ¿no te dijo? Me dijo que estuvo muy buena la lucha de Park y Rush. Oh, sí, sí, sí. Sí, estuvo muy buena la lucha, Park contra Rush. Ajá. Y dicen, dicen que están cocinando esto para que sea la pelea de aniversario de la Arena México, güey. O sea, dicen que esa puede ser la lucha más cara contra Cabellera. No sé tú qué piensas. Pues, digo, Rush, ¿por qué le quitarían la cabellera? Yo creo que es su estrella número uno, ¿no? Sí, pero también como que ya estamos... ¿Y para qué le vas a dar algo a un luchador que de verdad no es de tu empresa? Él es independiente. ¿No se lo darías a un güey de tu empresa? Pero a lo mejor combinan la lucha elite, ¿sabes? Que sea como una función de aniversario con lucha elite. Contra lucha elite. Lo malo es que la mayoría de la gente de lucha elite son de la Arena México, pero... Yo lo que veo, güey, es que... Es que no sé quién lo perderían. Estoy casi seguro que L.A. Park no va a perder su máscara a Rush. Yo también creo eso, pero tienes que reconocer que la lucha está apretada. O sea, no sé si tú piensas, pero las luchas de máscara contra Cabellera o Cabellera contra Cabellera, ¿te das cuenta que cada vez existen menos Conan en México? Sí, porque ya no hay tantos nombres fuertes como antes. Antes había muchas estrellas. Y antes creo que realmente a muchas luchas sí llegabas con la duda de quién iba a perder o quién iba a ganar. Y ahora creo que son muy pocas las luchas que realmente te causan esa duda. Sí. Nosotros hicimos una que estuvo muy buena, donde la gente no sabía ni a quién irle. Era el perro contra cibernético. Esa está buena. Claro, güey. Sí, porque nadie sabía quién iba a perder la Cabellera. O sea, creo que ninguno lo había perdido. Esa, esas son las luchas que se ponen buenas, güey. Donde realmente hay una duda. Y ese fue un concepto mío desde principio a terminar. Y fue bien, bien fácil. Me recuerdo, no sé si tú estuviste ahí ese día. Hicimos un ángulo bien chingón. Este, Monterrey había salido este babo a cantar el tema. Muy buena, güey. Sí, y luego en los vestidores nos agarramos y hasta se metió babo y gente de él apoyando a los perros contra cibernético. Y no me recuerdo qué grupo traía él en ese tiempo. Este, pero sí, estuvo bien chingón. Pero ese fue de esas luchas que nadie sabía ni qué pedo. Sí, claro. Ahora, como que también, por ejemplo, el que hace poco perdió la máscara que era importante era la sombra. ¿Te acuerdas? Sí. Pero ya todos sabíamos que se iba a ir a WWE, güey. Sí, sí, pero tienes que recordarte, cuando tú dices todo, tú estás hablando más de los Smart Marks o la gente como tú que son más de hueso colorado. La gente casual no sabe, no leen, ellos no vienen aquí al internet a leer qué está pasando en la lucha, ¿no? Es cierto, es cierto. Tienes razón. Muchas veces no pienso eso. Sí, y es lo que tienes que pensar. Tienes tu hardcore fan y tienes tu casual fan. Tu casual fan es el que lo ves de vez en cuando, cada semana lo ve, pero... Y el casual fan es el hardcore fan, el de hueso colorado, el que lo ve todas las semanas. Aparte, a lo mejor ve Lucha Underground y ve WWE y todos los días va a una página de lucha a leer qué está pasando. Y si me explico, esos güeyes sí van a saber, pero ellos todavía son la minoría. Hay mucho más gente que no saben qué pedo, güey. Sí, claro, de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. Este, ok. Entonces, una otra cosa que quería decir, ya por fin estoy vendiendo... Mucha gente me había pedido, este, Aldo, este, de mis máscaras. Ok. Entonces, este, si van a mi Facebook, este, que es Facebook Conan, K-O-N-N-A-N 5150, ahí está el link para mi máscara. Nada más van a ver 25 de este diseño, autografiadas, ya boom. Nada más estos 25, si vende bien, a lo mejor hacemos otra edición. ¿Quién te hace las máscaras, güey? Un güey aquí en Tijuana. Ok, ok. Chingate el nombre de él, güey. Lucha como Pancho Cachondo. No, man, güey. Sí, güey. Este, y... ¿Cómo la gente te puede encontrar a ti en Twitter, Facebook o qué onda? Me pueden encontrar en Twitter como arroba Aldo Farías GZZ, González, pero abreviado, y en Facebook para que le den like a mi página de la misma forma, Aldo Farías GZZ. Y sí, discúlpanos que salimos un poco tarde con el podcast, este, la semana pasada, pero creo que van a ver el cambio en calidad del audio, porque mucha gente se estaba quejando de eso, ahora se oye muy bien. Bien, entonces, este, ya se arregló, ya esto va a ser cada semana, vamos a seguir, este, vamos a tener entrevistas con promotores y luchadores en el futuro. Este, vamos a seguir con el live stream de Facebook, que se me sigue apagando porque tanta gente llegan, entonces creo que voy a tener que cambiar a Periscope. Este, y la verdad le doy muchas gracias a toda la gente que ha estado escuchando el programa y todos los comentarios a mi Facebook, este, Aldo. Sí, y nada más decirle a la gente, decir que te faltó pedir disculpas, güey. ¿De qué? Por el spoiler de Lucha World Cup, boom. Ah, órale, sí, güey, este, ¿sabes qué? Este pinche Dory me mandó unos papeles legales diciéndome que no, que no puedes estar desprestigiando la empresa y quién sabe qué. Entonces, ese, esos papeles lo puedes enrollar y métetelo por el culo. Ah, huevo. Ahora, entonces, yo me enojé, güey, y alguien me mandó los resultados y los publiqué, pero no lo hubiera hecho porque entiendo que más, es como si ves una película, güey, alguien te dice el final, ¿no? Claro. Ahora, la, lo que, lo que yo pongo sobre la mesa es lo siguiente, ¿ok? Sí. ¿Quién te mandó? No, no vas a decir obviamente, pero ¿quién te mandó los resultados? O sea, la persona que te dio los resultados es una persona que le quiere hacer daño a triple A, güey. Yo, sí, güey, porque yo ni sé quién era, era un buen anonimato. Ok. Entonces, hasta me dijo, no, yo no estaba seguro, ya cuando le dije, hasta le dije, ¿no será que te está mandando Dorian para que yo dé resultados equivocados y me ve como un pendejo? Y, este, ya cuando empezamos a hablar un poquito más, este, el güey me dice, me escribe, este, no, es más, mucha gente creía que lo tuyo era pura chamba para hacerle como elitizo con la Arena México. Este, dije, no mames, güey, ¿tú crees que voy a estar subiendo los videos de eso si eso fuera chamba? Este, y me dijo, sí, güey, hay mucha gente que tiene coraje contra triple A y te, me mandó, me mandó los resultados del sábado y me mandó los resultados del viernes y del domingo. Ok, los del domingo ya no los subiste, ¿verdad? No los subí, porque, sí, güey. Con respeto a los compañeros. Sí, sí, estuve mal. Y también, Aldo, quiero hacer hincapié que hay mucha gente que, pues, que opinan y critican y creen que yo no me gusta las críticas. A mí me encantan las críticas, el debate. La gente que me conocen sabe cómo soy. Este, pero una cosa es, este, todo el mundo opinamos, todo el mundo criticamos a alguien o a algo, es normal. Pero los que vienen a lo pendejo, los ignorantes, los mediocres, los que vienen nada más a tirar mala leche, no sé qué chingada madre vienen aquí, güey. No es ese tipo cotorreo. Este, la verdad, yo nunca he aprendido nada de alguien que está de acuerdo con todo lo que yo digo, ¿no? Este, y como dicen, güey, este, no vayas donde no te inviten, no te metas en lo que no te importa y no hables de lo que no sepas. O sea, infórmense ante qué hablen. Hay gente, no, que Conan está amargado, que Conan está, güey, ya se lo dije en el primer podcast, no estoy amargado, güey. O sea, desilusionado, triste, güey, decepcionado, a huevo. Sí, este, no, que ya está acabado y quieres ser relevante, güey. Mira, yo antes que nada quiero que la gente sepa cómo es la lucha. Ahora, el gran genio de la lucha moderna, obviamente, es Vince McMahon Jr. Y él mismo dijo, y esto lo estoy leyendo, dice, Hace años los promotores trataron de decirle al mundo que esto era un 100% deporte. Era un insulto a la audiencia. Lucha profesional siempre ha sido un show. Cuando Abraham Lincoln, por los que no saben, fue presidente de los Estados Unidos, luchaba, era un show. Es la mejor manera de entretenimiento y deportes en la historia. Y la audiencia le encanta. Pero hubo un tiempo en que la industria le estaba mintiendo al público. Cuando yo le compro la compañía a mi papá, porque su papá era promotor, dije, ¿por qué no le dejamos, este, por qué no le decimos a la audiencia, a la fanaticada, lo que es? Que es una exhibición. Son atletas, sin duda. Son de los mejores atletas en el mundo. Pero yo quería reposicionar quién éramos. Era la cosa correcta de hacer, la cosa honesta, ser honesto con nuestra audiencia. Era demostrando respeto. Y no lastimó el negocio porque todo el mundo ya sabía que era un show. Y esto que dijo Vince McMahon en los Estados Unidos en el 2005, ya 10 años después, pues que la gente sepa cómo es la lucha. Y parte de la lucha, desafortunadamente, y también la WWE lo ha hecho, pero no en la manera que lo hace México. Yo siempre he dicho que la corrupción es relativa a tu economía, ¿no? Y aquí, pues, es una economía no tan fuerte como en los Estados Unidos. Y aquí explotan muchísimo. Todas las empresas que yo he estado, pero ahorita hablo de AAA, muchísimo a los luchadores. Luchadores no pueden hablar porque va a haber represalias. Muchos tienen miedo cuando se salen porque a lo mejor un día quieren regresar a trabajar con ellos. Porque de verdad, el único lugar que vas a hacer dinero es AAA o la Arena México. Y muy pocos en el circuito independiente. Entonces, no hay muchos lugares a donde ir, ¿no? Es como si estás en el pinche fútbol, ¿no? Te vas de los cholos a los rayados, pues, de la Cruz Azul hay un chingo de equipos que puedes ir. Eres un cantante, hay un chingo de disqueras. O sea, pero en la lucha, la verdad, son esos dos lugares. Por lo menos ahorita hay uno que otro que agarra la WWF, uno otro que agarra TNA, pero son muy pocos, güey. Entonces, yo quiero que la gente sepan esa parte de AAA, su explotación. Pueden ver los videos aquí en mi página, Conan 5150, los videos de Irma que falleció, del señor que le falta la pierna, de la secretaria que la corrieron, de copetes, de cómo manejan las cosas ahí para que la gente sepan. Entonces, este, si nada más van a hablar a lo pendejo, al chile, a mí me vale verga, güey. Yo voy a seguir haciéndolos porque, si no le gustan, es como un pinche, es como una canción. Estás en el radio, no te gusta la canción, boom, lo cambias. O sea, porque al chile, MVV, me vale bergs. Y NBB, no valen bergs también. Bien, de todas maneras, este, pronto vamos a hacer, este, un show que se llaman Entrevistas, este, el, con mejor audio, porque el de Pentagón y Sexy Star estuvo bien repinche. Pero este que estamos haciendo con El Hijo del Fantasma, este, el audio está, uh, la, la. Y vamos a empezar en el futuro a hacer hoy esto. Vamos a tener invitados. Le vamos a decir a la gente quién es el invitado unos días antes y pueden llamar en vivo y hablar conmigo y el invitado. Si van a hablar pendejadas, güey, al chile, ya vamos a tener un delay. Entonces, el minuto que empiezas, boom, pa' fuera. Y ni va a llegar al aire. Entonces, este, uh, ¿cuál era el otro? Entonces, vamos a tener invitados y poder hablar y cotorrear con la raza en vivo. Eso espera lo que viene próximamente. Y, este, y también, uh, nada más para que lo sepas, Pentagón ya registraron tu nombre Cero Miedo en los Estados Unidos sin tu permiso. Entonces, si un día dejas Pentagón, no puedes usar Cero Miedo. Boom. Uh, y voy a traer a alguien que le va a decir cómo Dorian trató de chingarle el nombre a L.A. Park y a Wagner en los Estados Unidos. Él viene la próxima semana que él estuvo envuelto en toda esa situación. Ok, hasta la próxima. Este fue el podcast. Boom. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.